Habla ahora, ha pensado que el diálogo va a ser el premio, pero la cosa de momento es lo que es todo. ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, sigue, sigue, sigue. Para, izquierda un poco. Ahí, pinta la hacia, pinta la hacia. Pinta la hacia. Derecha, 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 derecha. Juego, juego. Vale, para, para. Un abrazo por ahí. Sí, sí, sí. Sí, baby. Vamos arriba. Llego leito. Vamos arriba. Vamos arriba. Llego leito. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dale, chacleta! ¡Vale, y nos ha quedado por favor! ¡Mira, dale, chacleta! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!